El Hidrosaurio criptado filipino, Hidrosaurus fustulatum, es una especie de lagarto de la familia Amigdade, endémica de Filipinas, donde se encuentra en todas las islas excepto en Palawan. A menudo es llamado el lagarto acuático aleta de vela o dragón aleta de vela de agua. Esta especie es semiacuática, puede sentirse a gusto en el agua y en los árboles y es omnívoro, se alimenta de una gran variedad de material vegetal. Este se encuentra clasificado como vulnerable en la lista roja de la UICN. Lamentablemente este se ve amenazado por la pérdida de hábitat y la degradación, además de la presión de la casa sobre todo por el comercio de mascotas. Un programa europeo de reproducción en cautiverio ha sido creado por el zoológico Chester para establecer la reproducción local. Por otra parte, en la región se ha creado varios proyectos de investigación y educación en torno al hidrosaurio criptado filipino. A pesar de esto, hasta que la especie no sea investigada más a fondo, es muy difícil identificar y actuar sobre sus necesidades de conservación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!